Damas y caballeros, muy buenas y bienvenidos una vez más, donde hoy vamos a hablar básicamente sobre el rumor que quizás pueda ser, no vamos a darlo por hecho, no vamos a decir que esto vaya a ser 100% real, no vamos a decir que esto vaya a ser algo que sí o sí va a ocurrir, pero resulta que ha salido información de parte de la ciudad de Taipei que está situada en China, donde puede ser que confirmen datos de manufacturadoras que estén trabajando en la supuesta Switch 2 o en lo que a lo mejor puede ser una especie de Switch Pro. Pero, gente, si queréis saber más, lo único que os pido es que le deis like a este vídeo, que os suscribáis, que le deis a la campanita y que estéis al tanto de todo lo que vaya subiendo a este canal, ya sea de Nintendo, Playstation, PC, Xbox, lo que sea. Pues resulta que llevamos una temporada ya muy bastante grande, una temporada muy grande ya rumoreando bastante la posibilidad de una especie de Switch más potente, de una especie de una Switch que puede ser, que pueda correr juegos que a lo mejor la Switch normal no pueda correr, por temas de potencia. Resulta que ha salido, y esto es algo que me parece muy interesante, ha salido una noticia por parte de la ciudad de Taipei, donde confirman que probablemente veremos en el primer cuarto del año que viene, de 2021, la nueva Nintendo Switch. Sí, la Nintendo Switch quizás dos o una Switch Pro. Yo creo que va a ser más una especie de Switch Pro y no tanto una segunda Switch ya. Creo que es demasiado temprano para saltar totalmente a una generación nueva de Switch. Creo que simplemente sería lo que es lo equivalente a una New 3DS. Al igual que la 3DS en su momento tuvo su upgrade a la New 3DS, donde hubo una diferencia notable en ciertas cosas, pues probablemente esta nueva Switch tenga esta diferencia de cosas. Pero lo que es también bastante interesante es que también este rumor indica que no solo puede llegar esta consola para principios del año 2021, sino que también confirma que probablemente vaya a tener una pantalla mejorada, es decir, una mejor resolución, y mejores funciones de interactividad o de lo que es interacción, mejor dicho. Interactividad... Interactividad... Ay, Alex, me encanta cuando te inventas cosas raras y palabras raras. Resulta que esto de la pantalla mejorada puede ser un indicativo de que la Switch en modo portátil pueda estar corriendo a 1080p. Todos sabemos que la Switch normal, la que nosotros conocemos, por ejemplo, aquí tengo la Switch Lite, pero bueno, en cuanto a especificaciones es exactamente igual a la Switch normal. Esta Switch en portátil siempre corre a 720p, es decir, la resolución nativa es 720p. Ahora que los juegos lleguen a 720p todos, eso ya es otra historia, de hecho no es el caso. Si por ejemplo ponemos el Wolfenstein 2 sin ir mucho más lejos, no corre siempre a 720p. Pero por ejemplo, Zelda Breath of the Wild sí. El tema es que probablemente tengamos una mejora de 1080p en la Switch 2 o en la Switch Pro. Ahora, pero aquí viene el rumor y aquí viene lo que mucha gente está especulando y creo que puede tener bastante sentido. El tema es que básicamente cuando tú conectas esta Switch Pro a la televisión, no vaya a ser a 1080p. Es que quizás esté corriendo los juegos a 4K. O al menos, entre comillas, a 4K. Vamos a ponerle un asterisco al 4K y vamos a decir que realmente van a correr a 1080p, pero van a estar reescalados a 4K. Eso tiene más sentido. Además, más sentido tiene aún cuando ves que los señores de NVIDIA estaban buscando trabajo para ciertas personas para trabajar en un nuevo chip Tegra con inteligencia artificial. ¿Qué significa esto de un nuevo chip Tegra con inteligencia artificial? Significa que básicamente los señores de NVIDIA, que son los señores que se ocupan de crear el chip gráfico de la Nintendo Switch, están creando un chip como el de la Nintendo Switch, el Tegra, pero mejorado. Ya no solo probablemente sea más potente y que pueda correr más gráficos y mejor calidad gráfica, etc. Sino que va a tener funcionalidades de inteligencia artificial, que esto se traduce en DLSS. El DLSS ya lo había comentado anteriormente en mi canal. Os invito a que visitéis mi canal si queréis ver más información con respecto a esto. Tengo varios vídeos hablando sobre estos temas. Pero os lo resumo. El DLSS es una tecnología capaz de coger una imagen a Full HD, es decir, a 1080p, por poner un ejemplo, y es capaz de pasártelo a 4K a través de inteligencia artificial. Es decir, el videojuego no está corriendo a 4K, sino que está siendo reescalado de 1080p a 4K, pero con una inteligencia artificial que es capaz de reconstruir los píxeles que faltan, porque de 1080p a 4K hay un trecho muy grande. Pero es capaz de reconstruir los píxeles y recrear la imagen como si fuese en 4K y darle la ilusión al jugador de que está viendo una imagen de verdad en 4K. De hecho, hay muchas pruebas donde, por ejemplo, hay gente que coge el Death Stranding que salió en PC, este juego que fue exclusivo de PlayStation 4 durante una temporada y luego salió en PC, donde cogen y lo comparan. Hay un modo DLSS y la gente lo compara el 4K nativo y el modo DLSS con 4K, es decir, el 4K no nativo. Entonces, la gente lo compara y mucha gente dice que es incluso, no que se vean mejor, pero sí que es algo que no es algo perceptible para nada. De hecho, hay gente que dice que no merece la pena correr los juegos a 4K nativo suponiendo el sacrificio de rendimiento que supone cuando puedes usar la tecnología de inteligencia artificial con DLSS y poder ver los juegos como si fuesen en 4K sin ese peso de rendimiento que requiere el 4K. Entonces, quizás la nueva Switch o la Switch Pro o la Switch 2 quizás está yendo por esta ruta, quizás está yendo por este camino de usar el DLSS. Entonces, todo tiene mucho sentido. NVIDIA está buscando gente para trabajar en un nuevo chip Tegra, resulta que sale esta información de las propias manufacturadoras que están creando esta nueva Switch que va a entrar en fase de producción, en teoría, a finales de este año. Entonces, todo tiene sentido, ¿no? Si una cosa cuadra con la otra, pero es que además ya no es solo eso. No hay que olvidar que, si no me equivoco, fue en abril donde Nintendo actualizó la Nintendo Switch al 10.0.0. La versión de firmware de su sistema operativo lo actualizaron al 10.0 y resulta que entre los archivos se han encontrado los Data Miners, que son gente que se ocupan de hurgar en los archivos de las actualizaciones y de los videojuegos, han encontrado, curiosamente, un nombre de archivo, un nombre haciendo referencia a un modelo de Nintendo Switch que aún no conocemos a día de hoy, llamado NX-ABCD. Obviamente no es el nombre final de la consola, pero es un nombre en clave. O sea que todo tiene sentido, todo se alinea, los astros como que empiezan a alinearse y dices tú, wow, tiene sentido, quizás el año que viene sí que pueda ser el año de una especie de Switch Pro. Incluso hasta se rumorea que el tema del drifting de los Joy-Con se va a acabar, aunque eso tuvo que haberse acabado hace mucho tiempo, pero bueno, Nintendo es así. Y que, bueno, no sé, no sé realmente qué opináis, pero yo, sinceramente, tengo mucha curiosidad por ver cómo va a ser. Muchísima curiosidad. Además, en mi opinión, yo apoyo totalmente la causa de una especie de Switch Pro. A mucha gente quizás no les guste el significado y la necesidad de tener una especie de Switch 2.0 o una especie de Switch Pro. Porque hay muchos juegos third party que nos estamos perdiendo en la Switch normal. Creo que muchos usuarios como yo, que nos encanta el ecosistema de Nintendo, nos encanta la Switch, echamos en falta. Yo, por ejemplo, he hecho en falta un Resident Evil 2 Remake o un Resident Evil 3 Remake en la Nintendo Switch. He hecho en falta un Red Dead Redemption 2. Entonces, no digo que esta Switch Pro vaya a correr igual de bien con la PS4 o mejor. Más o menos, no sé cómo será. Pero, al menos que sea lo mínimo para poder correr esos juegos a una resolución decente y que, por encima, NVIDIA use su tecnología DLSS para subirle a la resolución de los videojuegos de manera artificial y poder disfrutar de ellos de manera más nítida y mejor aún. No sé, pero todo pinta bastante interesante por parte de Nintendo y pinta, de verdad, interesante, no, lo siguiente, súper curioso. Y quiero saber vuestra opinión en los comentarios de ahí abajo. ¿Qué es lo que opináis? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Creéis que esto del DLSS va a ser algo cierto en Nintendo Switch? ¿Creéis que una Switch Pro va a venirse el año que viene? Yo creo que sí, tengo esta sensación de que sí. Déjame saber en los comentarios. Quiero que le deis un like a este video, suscribiros, dadle a la campanita. Muchachos, muchísimas gracias a los suscriptores del canal, por cierto, a los dos miembros, a los dos últimos miembros del canal que no los he mencionado al principio del video, pero los he mencionado ahora mismo. Muchísimas gracias, sois unos cracks. Nos vemos en el siguiente video. Que tengáis un maravilloso día. Recuerden que la vida es hermosa. Chaito chicos, chaito, chaito.